Un sueño que noches calladas Te tengo en mis brazos muy cerca del mar Vi que tus ojos me miran El día llorando de felicidad Sueño que tus labios rojos Tú murmuran y dices Te quiero besar Acércate Bésame Que con tus caricias se acaban mis penas Y me haces gozar Un sol a la luna y estrellas Volas y palmeras Los pueden mirar Y tus cabellos dorados Saludan fragantes La brisa del mar Así yo vivo en mis noches Y muero en el día Al despertar el sol Y las gaviocas se alejan Se llevan mi sueño Por mi corazón Sol a la luna y estrellas Que con tus muertos